¿Qué es lo que más miedo que tengo? Todo, todo, todo. Y yo sé quiénes son y la policía sabe quiénes son. Y no lo puedo. Porque si no, vos tenés nietos, vos tenés hijos. Pero agarrá y ponen seguro. Ponen seguro. Y ya está. Primero que te dicen, no, es que no podemos entrar porque vamos al choque. Y no queremos que haya víctimas, claro. Entonces le estamos pagando a la justicia y están cuidando a los chorros. Así me veo. Y quiero mucho la Argentina. Porque nací en la Argentina y el mejor país que te podés quedar es la Argentina. ¿Qué querés? Como la Argentina, pero así no. Así no ha llegado un... que no. Que no. Tengo nietos, ustedes te amenazan, tenés nietos. Y sé quién son y sé dónde viven. Vamos a agotar todos los recursos para que se haga todo como pueda ser. Hasta llegar hasta las últimas consecuencias. A ver qué. Para bien, para bien. Bueno, gracias.